David Solís ¿De qué será que vamos a hablar hoy? ¿Hablaremos de política? ¿Hablaremos de ciencia? ¿Hablaremos de actualidad? ¿Hablaremos del pronóstico del tiempo? ¿O vamos a hablar de fútbol hoy? ¿De fútbol centroamericano? No sé qué tema querés elegir hoy No, vamos con política mejor Creo que lo manejamos mejor los dos No, no creo que nos iría muy bien Si nos ponemos a hablar de... Ni creo que mucha gente Le importe lo que tengamos que decir nosotros De política, que eso es otra cosa Eso también Ese es un buen punto Oíme, a ver ¿Cómo está ¿Cómo estábamos por allá? En Costa Rica ¿Cómo se palpitó ese Ese empate contra Guatemala? Vamos a hablar de eso Les avisamos, vamos a hablar de un poquito De todo, ¿viste los partidos de Nicaragua? Sí, 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 sí Yo vi... Me vi hasta los de la liga Hubo un par ahí que no pude ver Pero sí, me vi todo No, vos sos un fenómeno Yo no vi los de Nicaragua No alcancé a verlos Así que vamos a hablar de Nicaragua Y por suerte tenemos alguien que vio los partidos Vi que le costó Que sobre la hora Pero sacó adelante Lo sacó adelante Y por supuesto vamos a hablar del Salvador Que ayer estuvimos acá con Diego López Y hoy vamos a buscar una perspectiva diferente En David Solís Mucha actividad Algunas selecciones se escalaron Otras decepcionaron Otras se quedaron en la neutralidad Pero no hubo una nota alta Ninguna selección centroamericana Fue nota alta en esta fecha No, y te diría que la que iba encaminada un poco Después al menos de la jornada 1 Decí que por las sensaciones que quedaron Era Honduras Y fue más bien la que en la jornada 2 Más bien se cayó más Así que tuvo muy alto y muy bajo Después Honduras Digamos que otras tuvieron un poco promedio Que yo diría que ahí van Costa Rica Guatemala La misma El Salvador Y de las hispanoparlantes así mal, mal Te diría que tal vez Puerto Rico Porque perdió contra Haití Pero en general No fueron notas muy altas En esta Liga de Naciones Y esto confirma Ya no hablando de aquí Sino de las eliminatorias Que van a ser muy cerradas Y muy peleadas Yo estoy seguro que el contexto Es muy distinto Es decir En eliminatorias Selecciones como Honduras Selecciones como Costa Rica Y hasta El Salvador Juegan con una garra muy distinta Y entonces ahí el nivel Se desvirtúa un poco más Pero sí confirma un poco Cómo se van a ver esas eliminatorias Porque no estaban En efecto Ni México Ni Estados Unidos Ni Canadá Que no van a estar tampoco En la eliminatoria Yo hago una diferenciación también En CONCACAF Están Hay países que son de niveles Muy similares Pero Pero siempre encuentro yo diferencias Están los países Que si no van Al mundial La gente se quiere morir Y los países que Pueden No ir Y no va a pasar nada Tan grave ¿Verdad? Algunos países del Caribe Son más o menos así No hay una exigencia Deportiva De lograr algo Como si Hay mucha presión En El Salvador Por más que lleven Más de 40 años Sin un mundial Hay muchísima presión Se juega con presión En Honduras también Así que Eso nos da A las selecciones De la región Algún sabor diferente Y también Alguna obligación mayor ¿Verdad? Y algún compromiso mayor Los jugadores acá Saben Que el país entero Los está viendo Cuando se juegan Uno de estos partidos Sí Sí, sí, sí Completamente Yo en Liga de Naciones Todavía no estoy tan seguro Si esa presión Se ha traducido muy bien O sea El torneo ha calado Bastante bien En mucha gente Pero hay muchos otros Que no les gusta Para nada En la misma UEFA Como que España por ejemplo Que ganó ahora La Liga de Naciones Les importó Pero no termina siendo Jamás un equivalente A la Eurocopa Aquí yo creo Que sí se ha acercado Bastante A la emoción Digamos entre comillas En la fase de grupos Ya después en el Final Four Yo creo que no es tanto Pero yo creo que La fase de grupos La gente sí le ha dado Bastante importancia Al torneo Como que les ha gustado Esto de estar viendo Las selecciones compitiendo Tiene sentido Porque acá en Con CACAF Mucho se reducía Como la Copa Oro Ya sabemos Quién la gana Usualmente Yo creo que Acá les emocionaba Ver que en Liga B El mejor fuera Guatemala Como lo fue hace poco O que pudiera ser El Salvador O así Entonces yo creo que Ese Ese extra que le ha dado A algunas selecciones De sentirse superiores En sus respectivas ligas O empezar a competir Más allá de las eliminatorias Pues yo creo que Es lo que le ha gustado Un poco a la gente Entonces aquí sí ha calado Bastante mejor La Liga de Naciones Pero sigue sin ser Esa misma emoción Digamos que vamos a ver En eliminatorias Y a mí me gusta El hecho de que La Liga de Naciones Vino a reemplazar Las fechas FIFA De partidos amistosos Que generalmente No había mucho interés ¿Verdad? Se acabaron los amistosos Entre Honduras Y El Salvador En Estados Unidos Y empezaron a caer Estos partidos Que yo sí creo que La Liga de Naciones Lo que le he criticado Son los formatos Pero su existencia Yo no la he criticado A mí me gusta La Liga de Naciones En su concepto Después hay otras cosas Que no me agradan Pero bueno Por ahora vamos A lo que nos compete Que son los países ¿Querés empezar por Costa Rica? Hablemos de Costa Rica Guatemala La fecha de Costa Rica Y Guatemala en general A las dos jornadas Y cómo quedó la fase De Cómo quedó la tabla de posiciones Ya lo vamos a hablar Háblame del partido puntual ¿Cómo lo viste Ticos y Chapines En Ciudad de Guatemala? A ver Resumen Muy rápido Guatemala Fue Si tenemos que Alar de alguien Que mereciera ganar Fue Guatemala El partido Yo creo que A ver Me quito esto del medio Porque sé que mucha gente Lo menciona Y unos lo dicen A favor y otros en contra El tema de la cancha Pésimo estado La del Doroteo Guamuch Eso afecta A las dos selecciones Tal vez Algunos Chapines Más acostumbrados A esa cancha Aunque no recientemente Porque no Ni siquiera comunicaciones Por ejemplo Lo ha estado usando Entonces tampoco mucho Pero 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 si afecta Digamos El tema de la cancha Afecta No es una excusa Para ninguna Pero bueno Deslució un poco El partido Pero más allá de eso Quien supo aprovechar Más las debilidades Del rival Fue Guatemala Guatemala Vio que Costa Rica En el medio campo No estaba bien Y se aprovechó Mucho de esto Y el hueco ese Que dejó Costa Rica En el medio campo Muchas veces Lo aprovecharon Los Chapines Y sobre todo Fueron con Con Digamos Centros Pasos elevados A las espaldas De los defensas De Costa Rica Que la defensa No estuvo A ver No estuvo mal Porque al final Pues terminan Con el cero Pero no fue Esa defensa Que vimos en la Copa América Tan cerrada Tan fajada Y eso Guatemala Hizo que Que pudiera llegar Dos o tres veces Al arco tico Al final No lo aprovechan Y esa es parte De la crítica Para los Chapines Que tienen que Mejorar en la definición Porque ya después En la eliminatoria Ahora puede no importar Tanto Aunque se están Disputando Y yo sé que en Guatemala Sí les importa mucho Tratar de meterse En el Final Four Pero me refiero Yo sé que lo principal Después va a ser La eliminatoria Y en un partido Que se tenga Para ganar No pueden No aprovecharlo Que eso era Si hoy estuviéramos Hablando de la eliminatoria Guatemala hubiera perdido La oportunidad De sumar Aquí evidentemente Si vemos el resultado A quien le sirvió Fue Costa Rica Costa Rica al final Saca un punto De Guatemala Más viendo Cómo se desarrolló El partido De que los chicos Tuvieron muy Muy pocas ocasiones Para haber Anotado Para haberse puesto En ventaja Fue nulo Lo que hizo Hagen Entonces En balance general Eso es lo que te diría O sea Guatemala Fue mejor Y Costa Rica No se vio para nada bien Pero Desgraciadamente Para Guatemala En lo que se resume Al final Es en que ellos En casa No pudieron Conseguir los tres puntos La más clara Del partido Fue Lejos de Guatemala La que tuvo Pedro Altán Que increíblemente Como que agarra Mordida la pelota Sí Entre esa Yo creo que esa fue La más clara Y la otra fue La de Mendes Line Que se fue por la derecha Y como que se le queda El pie clavado Por lo mismo te decía Ahí fue la cancha Mendes Line En una cancha Mejor Probablemente ahí No te voy a decir Que hubiera terminado Un gol Porque todavía estaba Patrick Sequeira Pero estaba Con posibilidades De que lo fuera Entonces Sí Pero bueno Sí está La de Pedro Altán Que no recuerdo Quién fue el que le hizo El pase por la derecha Creo que fue Morales Que Morales entró Y me parece un jugadorazo Morales Y ahí fue Varias veces En las que la defensa Tica no se vio Ni cerca De lo que vimos En Copa América Y que usualmente Es una fortaleza De Costa Rica Por algo El planteamiento Tico suele ser Con cinco defensores Y el pobre Mendes Line Que nunca en su vida Habrá jugado Sinceramente En una cancha Tan mala Él creció En Inglaterra Entonces Lo debe haber Perjudicado A Mendes Line Seguramente Es uno de los Más perjudicados Cuando juegan En terrenos de juego Como en los que se juega En Guatemala Como que se jugó El otro día Y como se juega En general En CONCACAF No se juega En buenas canchas La mayoría del tiempo Ahora Costa Rica ¿Cuál es su margen De mejora David para vos? Le falta mucho Hay jugadores Que pueden dar más ¿Qué crítica Harías en ese sentido? Yo a pesar De lo que te decía La defensa Yo creo Que en donde Costa Rica Está mejor Y en donde Está más asentado Es la defensa Y el portero Ahí yo creo Que no hay Mucho más Que hacerle Pueden haber Algunas variantes En los laterales Y así Pero más allá De eso No tanto Costa Rica Es el medio campo Y la delantera Que en el medio campo Directamente Casi no tiene No te podría decir En este momento Bastiones Que tenga Costa Rica Que sean inamovibles Ahí Jefferson Brenes Que es extraño Porque en Zapriza Pues cumple bien Pero en la selección Se ha estado saliendo bastante Digamos que puede ser Uno de esos dos Pero no hay Quien sea el que distribuya No hay quien Tome la batuta Y por eso te decía Había un hueco Completamente En el medio campo Y eso ha sido Repetitivo De Costa Rica Aún con Lo poco que Gustavo Alfaro Llegó a lograr No estaba bien En el medio campo Y eso Se traduce A que la delantera Pues tenga pocas chances Manfred Dugalde Por ejemplo Tiene que bajar mucho Al medio campo A estar ayudando Incluso con marca Ya ni siquiera Con creación Con marca Entonces Yo sí creo Que la delantera No anda bien Aún Costa Rica No encuentra Ese trío Tridente titular Digamos Porque a veces juega Warren Madrigal Puede llegar a jugar Kenneth Vargas En la delantera Puede jugar Ugalde Ugalde yo diría Que es el único Inamovible Por su renombre Pero aún así No está bien Pero esos tres Digamos que varían mucho Pero yo creo que el problema Viene un poco más atrás Si el medio campo Empieza a funcionar bien Y a crearle las ocasiones Ya los delanteros Se pueden centrar En lo de ellos Y no ha podido ser así Porque el medio campo Que quien estaba llamado A tomar ese lugar Que es lo de Brian Ruiz Digamos Es la creación Que tuvo Brian Ruiz Era Aguilera Era Aguilera Y Aguilera No está funcionando bien En esta fecha FIFA Directamente Ninguno de los dos partidos Juega Entonces Yo creo que por ahí Pasa mucho Te diría Medio campo y delantera Pero yo creo que lo de la delantera Está mucho más influenciado Porque el medio campo Es inexistente Casi Si ves los partidos de Costa Rica El balón anda Entre la defensa Por los costados Y arriba Y hay un hueco enorme En el medio campo En donde nunca pasa la bola Entonces yo creo que Ese es el margen de mejora Muy claro El que más tiene al menos Claro No hay un enlace Entre No hay un enlace Entre medio campo y delantera Estoy viendo acá Los números de De Brandon Aguilera En Portugal En Rioave Hasta ahora No tiene ningún gol No tiene ninguna asistencia Pero si fue titular En tres de cuatro partidos Sacando el partido Contra el Porto Donde se quedó en la banca Pero A ver no Perdón Miento Estoy asegurando Que fue titular Porque tiene puntuales No sé si fue titular A ver Lo estoy buscando acá No te lo busco No No, no, no No ha sido titular Ha entrado de cambio En En los tres partidos Que entró Entró de cambio No ha sido titular En ninguno Ha entrado como Suplente O sea Suplente Entrando de cambio En tres de los cuatro Le ha costado mucho La adaptación Debutó en la Premier Eso sí lo puede decir Se lo puede contar A sus nietos Que debutó en la Premier League Pero jugó un partido Y no pasó mucho con él Como que Hay que esperarlo más Pero al mismo tiempo Uno se pone a hacer La comparación ¿Dónde estaba Brian Ruiz A los 21 años? Yo sé que estas comparaciones Son odiosas No siempre es El desarrollo de todo el mundo Es igual Pero es que hasta hoy La verdad Se le ha visto muy poco A Brandon Aguilera En general En selección Y en clubes Te lo digo Porque yo también Lo vi jugar En una selección juvenil Acá en el Estadio Morazán Y tampoco le veía mucho Siendo sub-20 Sí En ese sub-20 De hecho ahora Antes de empezar a grabar Estábamos hablando de ese Fue el de Honduras El que ya se consolidó Preolímpico Y premundial sub-20 Si no me equivoco Ahí en ese Él estaba llamado A ser el que liderara La selección Y no estuvo bien Ya después Yo te diría Que el cierre La eliminatoria A Qatar Cuando Por ejemplo El partido que Costa Rica Ya Estaba prácticamente seguro Que íbamos a ir al repechaje Que fue contra Estados Unidos Aquí en casa Que teníamos que ganarles Creo que por seis Para poder ir directo Y enviarlos a ellos Al repechaje Ahí pues Pensando en Los temas de las tarjetas Y todo esto Se rotó a todo el equipo Y fueron Muchos jóvenes Los que jugaron Ese fue un partidazo Aguilera Y uno decía Bueno a ver ¿Cuál? El último de la eliminatoria Ah Contra los gringos Que ganamos 2-0 Si Ese fue con muchos jóvenes Jugó creo que Keylor Y un poco más Todos los demás Eran los jóvenes De la selección En ese Aguilera Jugó un partidazo Y uno pensaba A ver Es el final de la eliminatoria Si ya no había tanta presión Porque al menos Entrábamos al repechaje Aunque perdiéramos Y se juega un gran partido Frente a uno de Estados Unidos Que igual llegó a buscar El encuentro Porque Estados Unidos Yo creo que cuando meten El 2-0 Estados Unidos Como que dudo un poco De si pueden llegar A dejarnos En el repechaje Pero entonces Lo que te digo Es que fue un partido De exigencia alta Y no fue cualquier encuentro Y Aguilera Fue el que tomó la batuta Le fue bastante bien Cuando entraba de cambio En los últimos partidos De la eliminatoria Era relativamente Influyente Digamos Pero después de esto Se cayó Cuando se fue de aquí De Costa Rica Y se fue a Inglaterra Yo creo que es un jugador Que no tener continuidad En su equipo Le pesa mucho Y yo creo que eso Es lo que le está pesando Porque es que yo creo que Y yo creo que eso También habla mucho Del futbolista Porque te diría Que un jugador Que tenga la calidad Y tenga todo esto En automático Cuando tiene chance La aprovecha bien Aguilera si se nota Que cuando tiene rato De no estar jugando Constantemente Cuando llega a la selección No está bien Y no se le puede dar A él la responsabilidad De que sea el que distribuya Y el que cree todo el juego Porque no anda En ese nivel Lo suficiente Y por ahí Está el problema Claro 21 años y segundo No se consolida A nivel de clubes Está difícil eso Necesita tiempo Él y otros jugadores De Costa Rica Cuando la pelota La agarra a Campbell Yo si veo una diferencia Medían lo que medían De Joel Campbell Es el único Que se le ve No sé si el único Pero es uno de los pocos Que se le ve Que tienen una jerarquía Diferente Si yo Con Campbell A ver Sé que es el que El que se atreve más Y esto yo se lo he pedido Mucho Y esto lo Lo analizo Vos no lo querés a Campbell Decirle la verdad A la gente No si 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 A ver Yo a Campbell Lo amo Eso no No me lo voy a quitar nunca Pero Yo creo Que si tiene Un par de años En los Que anda A ver Yo sé que es el que Se atreve a hacer Cosas distintas Pero en muchas Ocasiones Es un poco Contraproducente Porque él para mucho La jugada A veces La velocidad En la que hay que atacar Para agarrar Al rival Desacomodado Cuando le llega El balón A Campbell Campbell Yo sé que No es su intención Esa Pero él empieza A tirarse un poco Más para atrás Y se da la vuelta Hace este giro Que hace él En contrario Digamos Hacia la izquierda Pero frena mucho Y yo creo que eso Es lo que le está Pesando No ser más Influyente Porque la calidad La tiene Pero yo sí creo Que está haciendo Que el juego El ataque De Costa Rica Sea un poco Más lento Ese es el tema Y que viendo Cómo hemos atacado Últimamente Y que los goles Que hemos conseguido Muchos Es por velocidad Por los lados Por los costados Pues a veces Se limita un poco Cuando la jugada Se frena Porque Campbell La frenó Ese es el tema Pero si hablas De calidad Es lo que Lo que te está diciendo Que todos los equipos Bueno Una muy grande cantidad De equipos En CONCACAF Yo creo que el problema Que tienen Es que no tienen Futbolistas Que se salgan Del libreto Esa Hablada Que tenemos aquí Muy metida Pero es que Es necesariamente esto Alguien que haga Algo distinto Porque si nada más Empiezan a hacer pases Tranquilos Pases horizontales Pues nunca van A desacomodar Al rival Campbell desacomoda A los rivales Eso es cierto Pero Si creo que frena Un poco las jugadas En velocidad Sabes que se me ocurre Lo que pasa es que Con el sistema Que está jugando Costa Rica Es más difícil Pero En un 4-2-3-1 Si a Campbell Lo pones De media punta Más sueltito Detrás del 9 Y ya no lo tiras Por una banda Por ahí Te puede ejercer Como organizador De juego Como talentoso En el último tercio De cancha Habría que ver Si el Sibivas Está dispuesto A cambiar Lo que había dejado Alfaro En ese sentido Y cambiar Un sistema Que hace rato Lo vienen manejando Pero no sería Tan mala idea Si es el único Jugador que tiene Que te arma Un poquito de juego No sería mala idea Y que Costa Rica Tiene años De que con línea 4 No juega bien Y a mí eso Me preocupa un poco El otro día Contra Guadalupe Por ejemplo Un equipo Que atacaba poco Yo Me estaba sobrando Un defensa Lo que pasa es que Costa Rica Siempre a un contrasto De rivales Quita su defensa Y se ve mal Por eso es que Nunca se atreven A cambiar de esa línea De 5 a una línea De 4 Yo siento que No confían Lo suficiente En esa defensa Además de que Yo creo que les gusta Mucho que los laterales Puedan correr Y ahí es Que se puedan ir Y que atrás queden Al menos 3 Pero Pero si Si te diría Que en este momento Yo creo que Con la evolución constante Hemos visto Muchos futbolistas No sé Para tirarte de ejemplo Muy claro Cristiano Que empieza por la banda Y al final de su carrera Termina en el centro Yo creo que Para Campbell No sería Escaballado pensar De que ya Tiene que irse centrando Un poco más Y que si Si es el distinto Pues que haga Lo que debería estar Haciendo Aguilera Que no lo pueda hacer Porque no anda en nivel Pero si Te diría que Si hay que poner a Campbell En un lado Y yo creo que si Campbell sigue siendo Para material titular Sería ahí Donde vos decís Pero el tema es Cómo acomodas Al resto Porque Si Dejas línea de 5 Tienes solo A uno más Decir que hay Jefferson Brenes Y Jefferson Brenes Solo se tendría que Cargar de toda la contención Teniendo 5 defensas De atrás Tampoco lo veo mal Pero bueno Hay que ver Si se atrevería A hacer esto Necesita tiempo Costa Rica Oíme Y Guatemala ¿Cómo podría mejorar ¿Cómo podría mejorar su selección? El otro día Me la gané Con los guatemaltecos Se enojaron conmigo Porque Les dije Que para mí Tenían techo Pero que Es un comentario No irrespetuoso Es un comentario Futbolístico Tal vez equivocado Pero ¿Qué jugador Le podrías agregar A Guatemala De los que jugaron Contra Costa Rica? Por ahí Le falta un Chucho López Y un Quimio Ordoñez Sí Sí Pero no No hay mucho O sea No estoy No estoy tan lejos De pensar lo mismo que vos Porque es cierto Esto puede pasar Por ejemplo En este momento Con Nicaragua Que sí Por más proceso Que haya Por más años Que pasen Haciendo las cosas bien Al final No todo depende Del entrenador Es decir Puedes poner A Guardiola A entrenar A la selección De Singapur Que va a haber Un punto En el que ya Guardiola No puede influenciar Lo suficiente Como para que Singapur Se convierta en Brasil No va a pasar Obviamente Estos son ejemplos Ya ridículos Pero es para que La gente pueda Un poco entender A lo que nos referimos Sí Porque sí creo Que el problema Guatemala Radica más En que Tiene pocos Legionarios Tiene pocos Futbolistas Que están acostumbrados A jugar otra marcha Tiene poca experiencia Yo diría En cuanto a Experiencia Digamos Peleando En fases finales Eso le falta Y eso es algo Que sí puede conseguir Con lo que tiene Es decir Dos o tres procesos En los que Guatemala Ya ahora sí Esté seriamente Peleando Por clasificar Ya eso le da La experiencia A varios futbolistas Pero sí la calidad Y tener a muchos De estos jugadores Rosando un fútbol Muy distinto Y que no es ningún secreto Para nadie Que con que acá Jugamos una marcha Menos Si creo Si puedo entender Lo del techo Porque si Lo de Guatemala Pasa más Por En este momento Ese es el material Que hay Y puede seguir El mismo proceso Que va a ser complicado Que mejoren muchísimo más Yo creo que Guatemala Está ahorita Para pelear Perfectamente Si le empató Costa Rica No lo he descabellado El tema ya después Un nivel más Complicado Que lleguen Y eso pasa más Por divisiones menores Que en los próximos años Cambie ese Ese paradigma En Guatemala Pero en todo lo que hay Eso que mencionas Me gusta Porque Dijiste algo clave Si Guatemala Se sostiene Por dos procesos más Peleando Te puede pasar Que si estás ahí arriba Peleando Alguna vez vas a fracasar Pero puede ser Que de dos o tres intentos Alguno te salga bien ¿Verdad? Entonces En ese En ese En esa situación Es bueno el trabajo Que ellos han hecho En juveniles Porque te viene Por ejemplo Un Evans Yo he visto Las selecciones juveniles De Guatemala Te viene Un Holger Escobar Que ese es un muchacho Que por cierto También se enojaron conmigo Ahí sí entendí el enojo Porque yo hice un video Pidiéndole a la Federación de Honduras Que se avivara Con este muchacho Porque este muchacho También podía jugar para Honduras Ya lo perdimos Ya estuvo A mí me encanta Holger Escobar Con Con Avila Marvin Avila Jr El El muchacho este Que es una gacela Y que lo llevan de poco Pero juega muy bien O sea Si el proyecto Tena Se sostiene Por dos procesos Ponerle A veces por tres Después hay que ver Cuando los energúmenos Del resultado Empiezan a pedir Las cabezas De los entrenadores Porque no se logra El objetivo inmediato Hay que ver Si lo permiten Pero yo creo Que contiene El trabajo Es muy muy bueno De verdad Es muy bueno Pero efectivamente En el corto plazo Podría no alcanzarte Porque hay un nivel Hay un punto En el que ya El entrenador No incide El entrenador Hace todo lo que puede Y después Juegan los jugadores ¿Verdad? Por eso yo mencioné A este A este proyecto De Chapin Se le podría agregar Chucho López Que tampoco es que Chucho López Va a agarrar la pelota Se va a bailar a cuatro Y va a meter un gol ¿Verdad? Pero es un buen jugador Y se le puede agregar Quimio Ordoñez Más de eso No tiene La selección Chapina Por eso yo sigo creyendo Y esta es la conclusión Es una selección Que está para repechaje Todavía No la veo yo Ganándole a una Panamá Y a Costa Rica Tampoco No veo Guatemala Ganándole a Costa Rica En San José Sinceramente ¿Verdad? No sé si compartís conmigo Sí, sí, sí Y un ejemplo muy claro Lo que decís De lo que pueda llegar A influir el Chucho López El claro ejemplo Es Mendes Lain No puede hacerlo todo Mendes Lain Si tiene una marcha más Mendes Lain Si tiene una calidad distinta Él juega Otra cosa completamente distinta Pero él no puede Él solo Es decir No es Y que no se malinterprete esto De que sea que uno Dos, tres futbolistas Jueguen afuera No, porque no pueden hacerlo Todos solos Entonces Es más Que todo el nivel promedio De la selección Empiece a subir Yo Si no sé Digamos A ver Yo te diría Que en este momento Más Por El desmérito Digamos De Jamaica Y de Costa Rica De Panamá De momento no Yo creo que Panamá Podría entrar en discusión Pero hay que verlo Después en Liga de Naciones Pero Te doy el ejemplo De Jamaica Que el otro día Empata en casa con Cuba Y de Costa Rica Que empata con la misma Guatemala Yo fácil veo Que si no llegan bien Y a Guatemala Le cae En uno de sus grupos De la eliminatoria Con estos dos Pueda pelearle el cupo directo Yo no digo que no Puede Según los momentos Digamos Exacto Exacto En general Y bajo condiciones normales Yo creo que sigue estando Para repechaje Sigue estando Para estar en segundo lugar Y aún con todo esto Te diría que la favorita Sería Jamaica O sería Costa Rica Completamente Pero si veo Pero a eso iba Que es más Por defectos De Costa Rica Y de Jamaica Que podría llegar A ser que Guatemala Compita más que porque Guatemala pueda seguir Subiendo de nivel Que es lo que estamos hablando Porque si tiene un techo Que es lo que decía Si estoy de acuerdo En eso Ahora Pero yo eso También lo comparto Porque Si vos vas a pelear Repechaje También significa Que hasta cierto punto Si yo digo Esta es una selección De repechaje También significa Que esta selección Está de alguna manera Cerca En 90 minutos Si tiene una buena noche De emparejar las acciones Y pegarle una estocada A una Jamaica Que sigue siendo irregular Jamaica no ganó Pero Mira Mi sensación con Jamaica Sigue siendo Que te gana Por jerarquía individual Colectivamente Es un equipo Que le falta todavía No ganó Porque tiene mejores jugadores Que nosotros Y fue muy puntual Ahora Supongo que vamos a hablar Ahora más adelante De Honduras Pero fue Autogol y penal ¿Verdad? O sea Tampoco es Claro Bueno Ya que estamos Ya que estamos Metámosle a Honduras Pero Déjame terminar una cosa Guatemala rápido Que quería decir Lo que decías antes De los procesos De varias veces Estar a punto De clasificar Eso también hace Que la gente Se fije en los chapines Y que más Decir que ir por niveles Primero en la MLS Y después en Sudamérica Y ya después En las ligas Secundarias O terciarias Digamos De Europa Y ya después En segunda España Y así Entonces Eso hace que Dentro de 20 años Pues Guatemala Ya tenga un nivel 2-3 Superior a lo que tiene En este momento Y ahí sí Ya se puede considerar Que pueda pelear Pero en este momento Desgraciadamente Por lo que por tantos años Se hizo en Guatemala Por la misma sanción Que tuvieron Que esto les afectó Y que los equipos No pudieron competir Por muchas circunstancias Sí tiene un techo En este momento Entonces ahí Cierro nada más Para así darte la razón Y que no se lo tomen Tampoco Como un ataque Porque simplemente Es la forma De verlo así Que no se malinterprete Que no puedan llegar A clasificar Eventualmente Porque después Dentro de dos años Los vemos ya En el mundial Y nos van a ir a atacar No Pueden conseguirlo perfectamente Pero no van a poder Competirle A Argentina No van a poder Competirle A Brasil Sigue estando Un No claro Bueno Marcha muy por debajo Del resto Argentina No le podemos competir Nosotros tampoco No, no, no No me refería a Yo me refería Al mundial No Es más Ni siquiera al mundial Yo me refiero A su techo En cuanto a su propio rendimiento ¿Me entiendes? Eso Es como que hoy Yo quiera Ir al gimnasio Y levantar una barra De De 200 No puedo Porque primero Ahora tengo que Atravesar etapas Por algún día Poder levantar Ese nivel Pero por ahora Bueno Digamos que Repechaje con Alguna posibilidad Dependiendo de un momento De darle una estocada A alguno De los De los Cabezas de grupo Que lo hablaremos En otro momento Para la eliminatoria Techo También tiene Honduras Te voy a decir Pero si creo Que el techo De Honduras Es un poquito Más Está un escalón Arriba Un escaloncito Arriba Que el de Que el de Guatemala Hay jugadores Que deben estar Para mí Que Rueda No los ha convocado No son muchos Son dos o tres Y hay otros Que si levantan Su nivel Podríamos esperar Más de ellos Pero Pero tampoco Nos está sobrando Nada O sea Honduras hermano Va a pelear ahí Y va a estar Igual que Guatemala En este momento Lo digo Honduras hoy También es Selección de repechaje Sin ninguna duda Vos como la viste Si a ver Era lo que te decía Que después de la fecha 1 Yo creo que Que dan sensaciones Es que a ver Con Honduras Me pasa mucho Este tema De que A rato La veo Con El suficiente Potencial De Volver a un nivel Jamás El de los mejores De las mejores Épocas de Honduras No Pero si De decir Ok Si cae con Costa Rica Si cae con Jamaica Fácil o fácil No Pero puede pelear Perfectamente La clasificación directa Creo que aquí Es que estamos hablando Mucho en clave eliminatoria Pero es que creo que Es una buena forma De después compararlo Entonces Si te diría eso Por ejemplo El primer partido Se ven bastante Bien Carbura Bien Honduras Yo también tenía Una percepción Porque Trinidad Venía subiendo Un poco su nivel Trinidad no anda jamás Tampoco al nivel Del 2006 Puedo decirte algo Pero si estaba volviendo A medio ser Una selección Que incomodaba Entonces yo creo Que también fue un espejismo Porque después Trinidad Empata con Guayana En casa Entonces también Pudo haber sido Que se combinó Que Honduras Estuvo bien En ese partido Pero que también Enfrente Tiene un rival Muy accesible Y ya después Llega a Jamaica Y contra Jamaica Aún así Se ve relativamente bien Es decir Yo creo que Honduras Fue superior Pero Hay muchas desatenciones Hay muchos errores Hay muchas cosas Y yo creo que Honduras También le falta calidad Y por eso Para la gente de Honduras Tiene que ser Un aire fresco Que aparezca David Ruiz Porque él es el que Yo creo que puede Fue el mejor de la cancha Sobre el contra Jamaica El mejor de la cancha Lejos Sí, sí, sí Fue el mejor Y yo creo que eso Es lo que se necesita En estas elecciones Que están un pasito por arriba Que empiecen a salir Lo mismo Lo que te decía Con lo de Campbell Que es un distinto Bueno David Ruiz Puede ser el distinto Porque Luis Palma No se ha estado Yendo bien en selección Porque Lozano No puede hacerlo todo Arriba tampoco Y es muy criticado No sé Pero Pero Yo Yo sí te diría A ver Hay mucho que mejorar Yo no los mataría tanto Como se les mató Por perder contra Jamaica Por lo que te decía Vuelvo a lo mismo Jamaica No hizo mucho Jamaica fue muy puntual Sí incomodó Y obviamente El mérito De que haya un autogol Y de que haya un penal Es porque se está atacando Tampoco voy a decir Que fue completamente circunstancial No Pero al final hay que verlo Fue un autogol Y fue un penal Lo que hace que al final Honduras termine cayendo Al final Hay chispasos Que fue el mismo gol De Honduras Fue si no me equivoco Centro de Palma Y el que la bajó Creo que fue el Choco El Choco Y se la pasa De Ruiz Esos chispasos Necesitan que sean Más constantes Eso es lo que Que es lo que te diría Con Vuelvo aquí a hacer Esta odiosa comparación Pero con Costa Rica No hay de esos chispasos Arriba Honduras de vez en cuando Los tiene Y ahí yo creo que Arriba tiene la calidad Con que Honduras Para que esto Sea una constante Pero cuando Lo seguimos llamando Chispasos Y no es una normalidad Claro Pues eso hace que Si Jamaica Se encuentra Motogol Y si se encuentra Un penal Pues al final Honduras solo puede hacer uno Y con eso Se cae el resultado Entonces Yo si te diría Que hay con que Que si hay algunas piezas Supongo que Te referías a Kioto Uno de esos dos Si Kioto Jonathan Rubio Para mi Debería de estar En lugar de Douglas Martínez Y en el lateral derecho Le pediría que el segundo De Nahar Sea Almendares Es un jugador de acá De Liga Nacional Pero que es mejor Que los otros dos Que tienen como opciones Tampoco es que Honduras Tiene jugadores Para tirar al aire ¿Verdad? No, no Y desgraciadamente El mejor que tenía Que era Albert Ellis Y lo que le pasó a Albert Que Bueno No tengo idea Últimamente no he visto En que ha parado En que está Porque encima el equipo O sea Ya no solamente le pasa Lo que le pasa Sino que el equipo Deja de existir Allá en Francia Entonces no tengo La menor idea Mira Ellis Por ahí leí Que le sugirieron Retirarse del fútbol Porque él La verdad Es un milagro Que esté vivo Lo que le pasó Es algo muy grave Pero entiendo Que hay alguna posibilidad De que vuelva No hay tanta certeza Sobre qué es lo que va a pasar Con él Pero él Segura Él quiere volver Él quiere jugar Pero no Todavía no No se sabe Si va a volver A jugar o no Y Y eso que decir De Honduras También es otra cosa Lo de Que le llegan Con poco Es otra cosa Que es clave La defensa de Honduras Se floja Esa es la realidad La defensa No da garantías Tenemos un defensa Del ámbito local Y un defensa Que juega en Rumania Que es Estoy hablando De los centrales Que es de Anil Maldonado Le pediría yo Vos no sé Si has visto A Hetzel Montes Que juega en Herediano Le solicitaría Rueda Que lo tenga A Montes Ahí como opción No me parece Un mal central No digo que sea Un fenómeno ¿Verdad? Pero yo Yo creería Que considerando Que la saga Ha sido uno De los puntos Débiles de Honduras Puedes probar otra cosa Y después No mucho más Pero está claro Que este equipo No tiene mucha respuesta Este equipo está Para ganar los partidos Uno a cero Y no se lo vayas a empatar Porque le va a costar Si empieza perdiendo Le va a costar En la adversidad Cuando voltees a ver A la banca No va a haber mucho En la banca Faltó Rigo Rivas Vaya Por ejemplo En un mundo ideal Yo te digo Si Honduras cuenta Con Luis Palma El Palma Versión Goles en Champions De hace no mucho El Palma De hace seis meses Rigo Rivas Que finalmente En algún momento Se enchufe con la selección Como se enchufa En su equipo En Turquía El Choco Lozano Con Ritmo Pues podríamos ser Una mejor selección No nos va a sobrar nada Pero en CONCACAF Yo la pondría a Honduras A pelear Como por ejemplo Como le peleó a México Si podemos llegar A volver a ver A la Honduras De la serie Contra México Podemos pelear Incluso un boleto directo Pero Eso Se tiene que Se tiene que ver Nuevamente Porque la serie Contra México Seguimos hablando De esa serie Contra México Y no volvimos A ver a Honduras En ese nivel Y lo otro Es que los jugadores De Olimpia Particularmente Jorge Álvarez Y Edwin Rodríguez En Liga Nacional Estaba en un nivel bajo Fíjate Entonces Honduras También necesita Que estos dos Se vuelvan a meter Porque el Jorge Álvarez Contra México Voló Y eso Es lo que vos dijiste En la intermitencia Tener más jugadores Y que dejen de ser Chispazos Que empiecen a jugar Bien la mayoría De los partidos Si Y te diría que Incluso en el medio campo Les pasa algo Parecido a nosotros Con El hecho De que no es Un medio campo Completamente titular Varía mucho Alex López Que a veces anda bien Que yo creo que es el que Siempre está llamado O lo fue Por muchos años El que parecía el futuro De ese medio campo hondureño Y que De vez en cuando Anda bien El otro día Contra Trinidad Yo creo que es de los mejores En la cancha Pero ya después se pierde Y ahí Es eso mismo Volves a la intermitencia Volves a que A que no sea constante A que entonces El que se encargue De generar las ocasiones Tenga que ser Por un lado Palma Digamos que fue Lo mismo Como salió el gol de Jamaica Fue Palma El que El que se encargó Digamos de eso A falta de que el medio campo Les ayude más A los delanteros A centrarse ellos En lo suyo Y tienen que bajar mucho Y Y también de Honduras Te diría que mucho Pasa por Que su casa Vuelva a ser Lo que fue Mucho tiempo En eliminatorias Que Daba pánico Ir a jugar allá Y que ahora Costa Rica Si no me equivoco En la última Saca empate Y no sé si en la anterior También Yo creo Si llevamos dos seguidos Con empates Por ejemplo A nosotros Que nos costaba mucho Y que yo creo que Ya días no le ganamos A Costa Rica ¿Ah? ¿En cuál? Ya días no le ganamos A Costa Rica Ya días no le ganamos Ah No y yo creo que La última vez en eliminatorias Que nos ganaron Fue en 2000 Si no me equivoco 2014 Y Costa Rica Ya estaba clasificada Y en competición Fue en 2010 Digamos todavía Costa Rica Pero lo que te digo Ha ido decayendo Creo que en ese De Sudáfrica Nos ganan No sé si 3 4 0 Si no recuerdo mal Tengo un recuerdo Por ahí En el estadio olímpico 4 a 0 Creo que sí De Carlos Pavón De Carlos Costly De Melvin Valladares O no te los quiero Rastrear en la cara Ahí disculpa No, no, no Si por mí Todo bien En ese que ustedes Terminan yendo al mundial Pero ves Por ejemplo Ese bastión Le metemos 4 A Costa Rica O sea No solo Respetamos Le metemos 4 Ya un proceso Después Creo que fue 2-1 Que nos ganan E insisto Ya Costa Rica Estaba clasificado Y en los últimos Dos empates Entonces Y esto siempre Lo hemos hablado Clave en las eliminatorias Sacá todos tus puntos En casa Y ve a ver Qué puedes sacar afuera A Honduras yo creo Que afuera Le está yendo mal Y en casa No está Respetando lo suficiente Como para que Sean todos Los puntos posibles Más allá de esto Lo que vemos Contra Jamaica Entonces Yo creo que también Son muchas de estas cosas Que obviamente Están afectados Por quienes son los futbolistas Está afectado Porque las otras selecciones Empiecen a mejorar Porque ya ahora Jamaica tiene futbolistas En Premier Tiene futbolistas En las mejores ligas De Europa Porque Costa Rica Pues ha ido Dando pasitos Para adelante Aunque yo creo que Ahora estamos otra vez Bastante más cerca de ustedes Que hace unos 4 años O un poco más Pero sí Yo creo que a Guatemala Perdón A Honduras Le pesa mucho No haber podido Consolidar un solo proceso De muchos años Y le está pasando Con diferencias Porque Si en esta Década O en estas últimas dos décadas Honduras ha sido mejor Obviamente Pero tal vez Le puede pasar eso mismo Que a Guatemala De que en este momento Tiene un techo Porque se han hecho Muchas cosas mal Y hay muchos futbolistas Que no están permitiendo Porque al final Esto Hay una frase esta De que Eso es tan fuerte Como el eslabón Más débil Yo creo que muchos Eslabones débiles Tiene Honduras Que no le permiten Que aunque el Choco Pueda llegar muy bien Que aunque Rigo Rivas Pueda llegar muy bien Que aunque Alex López Tenga días de inspiración Puede ser la defensa Tiene con que Jamaica Llegar muy poco Insisto Lo mismo que hablamos antes Y hacerle daño Y por más que los de arriba Puedan andar un poco inspirados Pues se te cae todo el planteamiento Porque hubo dos errores atrás Entonces Es cierto Andas bien con las frases Andas en modo Gustavo Alfaro Con la frase Tengo un amigo Que le encantaba Porque él es muy charlatán Y le encantaba Que Gustavo Alfaro Llegar a las conferencias Y se tirara Tres o cuatro frases De libros Y de poder Y de tirar algo ahí De Hemingway Y después hablar De Fito Paz Es que era Con el estudio De Paraguay Aquí Tirándonos No, no Ey, pero Yo lo podría escuchar Todo el día Tirando frases No, así Como Con Gustavo Alfaro Te encanta Porque vos lo escuchas Cinco minutos Y ya te convenció De Enamorarse De invadir España O sea Es que Te convence De lo que sea En tres minutos Entonces Por eso Todo el mundo Se encantó Pero El problema Es que después La caída De aquí Del amor Del odio Es bien Bien rápida Gustavo Alfaro Te dice David Vos sabes Que decía Hemingway Tírate de ese puente Que va a valer la pena Y vos te tirás Te tiran los cinco millones De ti Cuando nos íbamos detrás Y nos tirábamos Me muero Más bien ¿Qué he dicho Que me dijiste Por dejar de ser Tan charlatán Como Gustavo Alfaro Maldito No sabes Lo que me estoy conteniendo Me quiero reír más Pero es porque Es crack Bueno, le fue bien Debutó bien Con Paraguay Vamos a ver Encima le empezó bien El cabrón Encima le va bien Es que no El tiempo Era la extra A mí no me gustó Como se fue Le faltó Le falló la comunicación Es todo Derecho tenés Pero La comunicación De él No fue la mejor La verdad Yo lo entiendo Porque le estaban ofreciendo Más del doble De lo que ganaba aquí Entonces a ver Yo no voy a criticarle Nunca a nadie Yo esto siempre he ido Por delante Cuando se critica mucho Que haya futbolistas Creo que esto lo hablamos Una vez me parece Que se vayan a la MLS Yo no los critico Porque ahí van a vivir muy bien Porque van a tener Un gran salario Porque es una vida Muy tranquila Porque están en un país Del primer mundo Están cerca de sus países Entonces esto De que se les critica Que no tienen hambre De ir no sé qué Yo entiendo Porque es un muy buen salario Entonces Alfabro Yo se lo entiendo Pero la narrativa De él Incluso él lo dijo No vengo por dinero No vengo por esto Vengo por el amor Y te vas Y justo te vas Por lo que decís Que no viniste Entonces Él sí manejó Un poco más Yo creo que es que Él no vio venir Que le fuera Tan bien Digamos entre comillas Tan rápido Y que inmediatamente Diera el salto Y cuando le llegó Dijo Yo aquí Aprovecho rápido Él no se imaginó Que iba a llegar Una propuesta Tan buena Económica Y digamos también David La posibilidad De estar jugando Un día contra Brasil Y otro día Contra Guadalupe ¿Me entiendes? Esa es la realidad O sea Yo entiendo Lo que seduce Pero bueno No sé cómo Pero terminamos hablando Ah sí Por tu frase filosófica Terminamos hablando De Gustavo Alparo Pero bueno Esa sería la conclusión Con Honduras Selección en déble En algunos eslabones Con algún margen De mejora En función De sus jugadores De sus momentos Pero selección De repechaje Aunque me duela Decirlo Hoy selección de repechaje Con alguna posibilidad De dar una sorpresa No Y te digo Una clave de Honduras Y que esa la ha tenido siempre Y que más allá De lo que pueda mejorar Futbolísticamente Es Jugar Sí Porque Honduras Eso lo ha tenido siempre Sí Entonces Si Si La sangre Le da lo suficiente Y insisto Aquí también va Más por desmérito De otras selecciones Que por lo que puedan conseguir Yo creo Que es el techo De lo que hablamos Ya se me quedó pegado Esto de techo Porque me lo metiste Y se me quedó aquí Pero Pero este mismo techo Que tiene Honduras Yo creo Que eso hace Que necesita también Porque si Costa Rica Llega bien O si llega bien Jamaica Yo creo que Honduras Le va a costar Mucho Mucho Pelear por el directo Y directo repechaje Sí Pero entonces Necesita de ellos Mejorar lo suficiente En este año Que queda año y medio No año Es un año Que ya estamos En la tercera ronda Porque es Septiembre, octubre y noviembre Si es Menos de un año Es Ellos Lo que se pueda mejorar Lo máximo Y necesitan que lleguen mal Algunas de estas otras O incluso Panamá Que te insisto En este momento No quiero hablar de Panamá Porque tampoco La hemos visto compitiendo Aquí en CONCACAF Entonces No sé Si Panamá Puede caerse un poco Pero Honduras Necesita una combinación De las dos cosas O se le va a complicar mucho Poder soñar con Con duelo directo Y que aún así Dependiendo de cómo compita Yo te digo Por el repechaje Esto también lo habíamos hablado Hace unos meses El repechaje puede llegar a ser Bastante accesible Y Honduras Puede entrar Pero No asegura Es decir No te voy a decir Que es como el de CONMEBOL Que yo creo que El que entre de CONMEBOL En el repechaje Muy posiblemente Va a clasificar Porque yo creo que va a ser El mejor De todos los seis Que van a ir en el repechaje Yo creo que el de CONMEBOL Va a ser el mejor Sí, no CONMEBOL casi siempre Te va a ganar los repechajes Entonces de CONCACAF Tienes que buscar Que sea el segundo mejor Y Y tienes que competir No solamente Contra estos otros Y dependiendo del lado Que te vayas Y no puede ser incluso Contra el mismo otro De CONCACAF No sé Pero Pero bueno Sí Sí, sí Honduras Con algún margen de mejora Pero tampoco mucho ¿El Salvador la viste? Sí Yo el Salvador A ver Sacó seis puntos Y si te pones a ver Estadísticamente Y con los objetivos Que están buscando Que es Copa Oro Y Ascender Los van a conseguir Yo diría que sobrado Pero Pero por Sí, no Por lo que se ve Yo también vi al Salvador Juegos Incluso contra Monserrat Fíjate que no me convenció O sea En cómo jugás Vos tenés que ser convincente Contra estas selecciones Y mucho menos Y mucho menos Bonaire Oíme Es insólito Que El Salvador Sufra contra Bonaire Mi hermano No, no Y Bonaire Que Si no me equivoco El gol de Bonaire Fue al final del partido ¿Verdad? Sí, sí, sí Ya cerrando Pero Bonaire Tuvo algunas Antes Para haberlo empatado Para haberle dado vueltas O sea Un partido por rato parejo Te digo Sí, sí, sí Completamente Y en El Salvador Y aquí va a ser repetitivo Pero volvemos a lo mismo Es que no hay Yo creo que ahí es En donde más claro se ve Y porque El Salvador Yo creo que de las centroamericanas Es la que está peor Quitando a Belice Pero Yo creo que en El Salvador Pesa mucho Que no hay quien Lidere el equipo No te puedo decir Yo en este momento Este es el mejor jugador No hay nadie Que lidere Que sea el que diga Como ok Suba un poco el nivel Todos No hay quien Entonces a El Salvador Le pesa mucho Esa falta de figuras Esa falta de arroz Internacional Y aquí volvemos a lo mismo Y juegan a una marcha Lenta Pero lenta Y ahí Te vuelvo a lo mismo Con garra Con Pueden llegar a competir Porque lo vimos en Copa Oro Incomodando a Costa Rica Que ha quedado 0-0 Pero Pero en Copa Oro Tenían otro Otro Aura Y otros jugadores También En Copa Oro Estaba Zabaleta Estaba Roldán En Copa Oro Creo que estaba No, claro Estaba el que les hizo el gol A ustedes O a Panamá Fue que le hizo un gol Brian Hill Sí, porque yo creo Tengo idea Que con Costa Rica Puede ser otro Brian Hill O sea De la selección De la Copa Oro A esta Oíme Pareciera que No, no pareciera Retrocedió El Salvador Pero pareciera que cayó Un terremoto ahí Realmente Sí, sí Pero yo creo que también Eso es un síntoma De De que no hay un rumbo Claro De que no hay un proyecto De que no hay Quien esté liderando Desde la selección Porque no Es que es muy inestable Es completamente inestable O sea No Yo Lo que te digo es Y esto lo puedo resumir En la percepción que tengo De El Salvador Es No tengo idea De que pretenden Y a donde Quieren llegar En dos años No hay Un objetivo Muy claro O sea A ver Hoy el objetivo Es pelear por la clasificación Pero me refiero No veo cuáles son los medios Para llegar a esto No veo un progreso No veo una mejora No Es muy muy poco Eh No sé Qué es lo que pretenden Sinceramente Bueno yo ya le hablaba Con Diego López Y Diego me dice Que para él Guatemala no está Por encima de El Salvador Y yo se la discutí O sea Para mí Guatemala Sí está por arriba De El Salvador Eh Pero lo que pasa Es que él me dice Pero mira Falta un año Para la eliminatoria Y en un año Podríamos tener A todos los jugadores Que debemos tener Me dice Bueno Si está todo El Salvador entero Y si otra vez Pero entonces Para qué diablos Echaron a Hugo Pérez ¿Verdad? Pero si empiezan a traer A todos los que había Ya construido Hugo Pérez Yo te digo Capaz que la pueden pelear ¿Verdad? Capaz que pueden Pero queda Queda clarísimo Que El Salvador Perdió tiempo O sea Entre Hugo Pérez A hoy Están peor Esa es la realidad Están peor Sí No Yo sinceramente No Yo Aún con todo Lo que puede ofrecer El Salvador Yo sí creo que está Abajo de Guatemala Sí yo también Que igual De hecho Si te iba a decir Justo hablando de eso Voy a fijarme Rápido en el ranking Yo creo que no se topan En todo caso Ah En todo caso Los bombos los separan Sí Déjame ver Cómo está A ver Obviamente esto Seguimos a la espera De que nos definan Cuándo Cuál va a ser el corte Pero en este momento Panamá Costa Rica Y Jamaica Son cabezas de serie Ah no Sí Porque están Honduras El Salvador Y Haití Y de hecho Guatemala Está bastante más abajo Está Curacao Trinidad Y después Guatemala Guatemala está debajo El Salvador En el ranking Sí Está bastante más abajo Guatemala está de 107 Y El Salvador está de 81 De hecho El Salvador Está apenas 2 Detrás de Honduras Que está de 79 Entonces sí se puede cruzar Chapin Sí 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 Digamos en este momento Te puedo dar un grupo Jamaica El Salvador Guatemala Y Surinam Puede ser un grupo Ese sería un grupo picante Te digo En una eliminatoria Ese sería un grupo Y ahí se sabría De verdad Quién es quién Ahí sí no habría Especulaciones Ahí podría Ahí se vería Quién está por arriba De quién Pero sí Sí te diría Que sí Mi percepción Es que Guatemala Está mejor Porque uno ve El funcionamiento De los equipos Y de Guatemala Aún con el techo Que estábamos comentando Guatemala Se ve una idea De lo que quieren Guatemala Tiene formas Para llegar A ofender al rival Del Salvador Yo veo que es A nada Es lo que inventan Los jugadores Exacto Eso yo lo siento mucho Con Costa Rica Por ejemplo Yo creo que Costa Rica Le pasa mucho a esto Pero El tema es que Costa Rica Tiene una calidad superior Por eso es que Le puede llegar a salir mejor Pero sí es cierto Que del Salvador Esa Lo que puedan hacer Vean a ver ustedes Cómo resuelven Yo les doy algunas herramientas Pero es muy poco Lo que como equipo Estamos trabajando Para conseguir esto otro Y de Guatemala Yo creo que eso lo tienen Mucho más claro Y en cuanto a calidad De futbolistas Yo O están iguales O veo un paso Por encima de Guatemala Incluso Entonces Y aparte Guatemala Tiene un proyecto De verdad O sea Guatemala No ha venido Echando técnicos Traeendo uno Echando al otro El Salvador Tuvo tres técnicos En los últimos dos años ¿Verdad? Sí Ahorita se les acaba Ir el director Deportivo Se acaba de ir Diego Gama Es Mira Yo me admiro Porque Yo siempre he dicho Que el fútbol hondureño Es desordenado Pero Pero gracias al Salvador Es que no somos El más desordenado Lo del Salvador Sí es Es impecable En cuanto a A la manera Tan desastrosa Que se maneja Sí Y ahora Ahora que los tienen intervenidos Y que los están controlando Sí Sí El Salvador Tiene años de ser caótico Tiene años de ser caótico De hecho El Salvador Se ha salvado mucho De que no le haya pasado Algo parecido a Guatemala Ya que estamos hablando De las dos De que no les hayan pegado Una sanción Como la de Guatemala Que eso retrocedió Al fútbol Chapin Tres, cuatro años En su proceso Y no permitió Que pudieran seguir ahí Compitiendo Pero sí Sí, sí Completamente Y es lo mismo Todo esto que estamos hablando Se acumula mucho Para pensar Que el Salvador Sigue Sigue para abajo Y yo no la veo Ni en repechaje El Salvador La verdad Y para mí Es una selección Que está 80% fuera Y le doy un 20% De alguna posibilidad De alguna sorpresa Sí Aquí Esto creo que también Lo hemos hablado En algún momento Es mucho de la suerte Que tengan En el sorteo Porque Acordate que Para el repechaje Son dos De los segundos lugares Los que entran Entonces Si te toca Un grupo Esto va a ser Al final va a ser injusto Yo creo que la gente Esto todavía no les ha caído De que la gente Lo va a perseguir Injusto Pero al final Va a ser injusto Porque si decir Que hay un grupo Muy muy picante Muy cerrado Esa selección Más allá Es decir Las tres primeros Los que queden como líderes No les importa Absolutamente nada Lo de los otros grupos Porque al final Esos tres van directo Pero en los repechajes Vos vas a competir Por ser el mejor Segundo lugar Con otras selecciones A las que no te enfrentaste Y que puede que tengan Grupos más accesibles Entonces Decir que Honduras le toca Un grupo fácil Y a El Salvador Le toca un grupo difícil Se le va a complicar Aún más Si queda segundo Haber hecho más puntos Que Honduras Porque Honduras Va a estar más difícil Ser un mejor segundo Va a estar más difícil Para que Ahora que está de moda Este tema Para ponerlo en perspectiva Esto que están hablando De que en la Champions En la UEFA Es injusto Porque va a ser Una sola clasificación Pero al final El que tengas a la para Estuar Rivales Completamente distintos Y al Manchester City Le tocó Un calendario accesible Y al Real Madrid Por ejemplo No tanto Entonces al final Al Madrid Le va a costar Conseguir los mismos puntos Que el City Porque tiene rivales Un poco más complicados Eso va a pasar exactamente En la eliminatoria Porque al final Los tres segundos lugares Se van a poner en una tabla Y se van a colocar Por los puntos Pero son puntos Que no hicieron Ni contra ellas mismas Ni contra los mismos rivales Entonces Ahí va a pasar Pero si es cierto Entonces Por eso te digo El análisis Tiene una circunstancia Que es esa del sorteo Pero si los pusiéramos todos Por ejemplo En una octagonal No veo a El Salvador Peleando ni cerca De esos puestos Ahí sí te diría Si ya es todos contra todos Ahí hay vuelta Ahí sí está muy lejos Muy muy lejos Totalmente Y hay otras Te diría Curazao Y hasta las del Caribe La pueden subir Suriname Curazao Suriname Todas estas Podrían llegar A pasarle Suriname Es de Sudamérica Pero lo aclaramos Suriname Es de Sudamérica Yo siempre les digo caribeños Porque al final Forman parte Primero Todos somos caribeños Todos tenemos cosas En el Caribe Entonces podríamos ser caribeños Hasta Honduras Y hasta Nicaragua Y además Sigue ahí con Colombia Y con las tres Guyanas Pero forman parte De la unión Del Caribe Entonces yo les digo caribeños Pero sí, sí También meto Sudamérica ¿Y a Nicaragua Cómo la ves? Ya para cerrar Yo Nicaragua Te tiro un análisis Muy muy parecido A Guatemala Te lo dije antes Que tiene un techo Que le faltan Algunos futbolistas Yo creo que La ausencia evidente En esta fecha Fue Bayron Bonilla Yo creo que a Bayron Bonilla Les puede dar un vértigo Muy muy distinto arriba Que hay que ver Si se arregla Con el técnico Que ese es el tema Que tiene Y que Bayron Bonilla Había renunciado A jugar con Nicaragua Y toda esta trama Pero bueno Yo creo que Es muy poco Lo que se le puede agregar A Nicaragua Y que es cierto Que está ya A un nivel superior Que hace poco Y que yo creo que Viendo cómo han crecido Las selecciones últimamente Yo creo que perfectamente Nicaragua Es la que más ha crecido En Centroamérica Y casi que en toda Con CACAF Porque Nicaragua Hace nada Era una selección Que no se le tomaba En cuenta para nada Que no dudabas De que le fueras A sacar los puntos Yo creo que ahora Al menos se duda Y eso ya es todo Un paso para ellos Que se pueda llegar A dudar Que no sea tan fácil Ir a Managua Y sacar los puntos Pero yo sí creo Que tiene un techo Que con lo que hay Y que Nicaragua Sí está dando señales De que en 5 o 10 años Esto puede ser muy distinto Porque su fútbol Está mejorando Porque yo creo que En academias también Porque ya empiezan Al menos a Medio sonar En Europa Tal vez algunos Que van a hacer pruebas Y no se quedan Como le pasó A Harold Medina Pero que ya Ya eso hace Que en unos años Pueda ser más normal Y que entonces El fútbol de Nicaragua Siga creciendo Pero yo creo que En este momento Con lo que hay No les alcanza Lo suficiente Y yo creo que Nicaragua es lo mismo Pelear por un repechaje Pero a duras penas O sea Yo creo que es Muy muy complicado Que puedan llegar A hacerlo Pero Vuelvo a lo mismo Un sorteo accesible Y Nicaragua Quién sabe Si pueda llegar A meterse El análisis Puede cambiar Después de ver el sorteo Sí, completamente Podría cambiar Después de ver el sorteo Pero yo Yo te sostengo Lo mismo De que Está para seguir Creciendo Y para tomar Como ganancia Todo lo que venga Si después Se diera un repechaje Ni te cuento La fiesta que sería Nicaragua Pero si la pongo Debajo de Guatemala Obviamente Debajo de Honduras Hoy no es favorita Un repechaje Y tiene un equipo Combativo Con unos cuantos Talentosos Jacob Montes Juan Barrera Siempre ¿Verdad? Y Aigner Smith Que no estuvo esta fecha Que es un gran jugador Los muchachos Este que me gusta mucho De Real Esteli El 10 Medina Harold Medina Me gusta mucho Ese jugador O sea Para mí Nicaragua Es un equipo Que por lo menos De local Que es donde Ellos se fortalecen No creas No creas que vas a ir Allá Y vas a recoger Los puntos Va a ser un equipo Bravo Pero al final Ese golpe final Para poderse meter En un mundial Si ya yo lo veo Más difícil Que siga creciendo Que siga creciendo Pasa por el hecho De que en esta eliminatoria Ya la gente se piensa Lo de que Nicaragua Está tan fácil Ya en la que sigue Tal vez sea todavía Más nivelado Y ya después Quién sabe Si puede llegar a pelear De tú a tú Por un cupo Y ya aumentemos A que por los cupos Que haya disponibles Ya no sean Tres o cuatro candidatas Y no seis o siete Ese es el tema Pero yo creo que sí Hay un peaje Digamos Que hay que ir pagando Que a ver Habrá selecciones Que se lo saltan Evidentemente Derecho de piso De acuerdo Y esa experiencia Y llevarse el golpe De quedar fuera Que bueno A ver Voy a decir esto Que por ejemplo Guatemala tiene mucha experiencia No como burla Sino porque a ver Tienen muchos años De que se han llevado golpes De verse muy cerca Y se quedan fuera Pero Guatemala por ejemplo Le quedó muy cerca Si no me equivoco Fue en dos mil Dos o dos mil seis Pero después de eso No hubo constancia Entonces vos necesitas Una constancia De esos golpes De estar ahí arriba De agarrar experiencia De que ya se ha normalizado Hasta en la parte mental Ya es eso A ver Yo hace cuatro Estuve peleando En este ya voy por uno más Pero cuando pasaron Ocho años De la última vez En la que peleaste Y así Entonces yo creo que Nicaragua es eso Es ahora buscar Consolidarse arriba Y empezar a ganarse Esa constancia Y a ver Puede llegar a pasar En una muy remota Ocasión Que se metan al repechaje Pero eso ya sería Límite extremo Pero Pero al final Es el caso más optimista Sí Pero entonces Ya ok La próxima eliminatoria Me metí al repechaje Y ahora sí Téngame un poco más de respeto Y empezar a poner más alto Claro Claro Y ya la mentalidad cambia Todo eso Entonces es un proceso De mucho tiempo Para estar mejorando Para que ya sea normal Que Nicaragua Esté arriba peleando Totalmente de acuerdo Oíme David Qué puntualidad cumplimos Porque abarcamos Todas las elecciones En una hora Van 59 con 53 Esto salió Perfecto Ni planeado No, no Y no Ahí está Una hora Te agradezco Ya sabes Que se vienen cosas buenas Y vamos a estar hablando Vamos a ver Qué pasa en el futuro Pero Vamos para adelante Que están pendientes Porque sí Esto podría ser más normal De lo que creen Bye No digas más No digas más Abrazo gente Abrazo grande Para todos Hasta Nicaragua Honduras Costa Rica Guatemala Panamá El Salvador A la comunidad Que nos mire En Estados Unidos Un poquito De Sudamérica El Caribe Bueno Abrazo grande Para todos Gracias David